Gracias. 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 Muy bien, buenas tardes a todas y a todos, vamos a comenzar esta mesa conjunta, en principio agradecer a la comunidad académica y estudiantil del SESMECA, el director Jesús que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy, a las compañeras y compañeros del Observatorio de las Democracias y bueno, y a quienes están asistiendo a esta mesa conjunta. Bueno, comentarles que el día 28 y 29 de este mes, paralelamente en esta ciudad, en esta institución, en el SESMECA y en el CIDESI Unitierra, tuvimos dos eventos, en el CIDESI Unitierra, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas y el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio, organizaron el seminario internacional denominado La Lucha de las Mujeres por la Tierra y el Territorio frente al Sistema Capitalista. En este evento contamos con la participación de compañeras de comunidades indígenas de Chiapas, pero también con compañeras activistas y defensoras de otros estados de la República y tuvimos el honor también de contar con la presencia de la profesora Magda Gómez, de Luis Hernández, bueno, Dolores Arabia de Serapas, que está aquí en el público, Toña Trinidad de Atenco y muchas otras personas más. que estuvimos en estos dos días, platicando en el primer día, fuimos dibujando un poco el mapa del despojo territorial, las coyunturas, los retos, las alternativas también estuvimos platicando el día de hoy, las resistencias antisistémicas que se están construyendo desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los colectivos y nos parecía interesante y sobre todo importante que a la par de que en el SESMECA se llevó a cabo el Foro Social sobre Democracias, otras, contra geografía electoral y procesos de autogobierno de Chiapas y en México, hacer esta mesa, abrir este espacio para poder compartir algunas de nuestras valoraciones conjuntas que pudimos tener en estos espacios, en el Foro de Social Democracias, otras, está la compañera María del Carmen García, académica y bueno, Pablo Uck, ambos investigadores del Observatorio de las Democracias del SESMECA, que también nos van a acompañar en esta mesa para poder compartirnos algunas de las valoraciones, algunas de las conclusiones o retos, pendientes, tareas que quedaron dentro de este Foro Social. Y cuando nosotras en el Centro de Derechos de la Mujer, nos dimos cuenta de la coincidencia de fechas en el calendario y vimos que también estábamos acudiendo previo a una coyuntura importante en nuestro país, estuvimos estudiando un poco la naturaleza de los dos encuentros y decidimos que era importante mantener el espacio propio, pero hacer abrir un espacio conjunto en el que pudiéramos intercambiar valoraciones, conclusiones y también algunas de las agendas que están circulando y circundándonos en este contexto y en esta coyuntura. En ese sentido, comentarles que vamos a tener este diálogo, hemos denominado diálogo, entre el Seminario Internacional de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y el Foro Social sobre Democracias u otras. Y para comenzar con este diálogo, vamos a darle la palabra a la profesora Magda Gómez, que puede compartirnos el día de hoy, tenemos la fortuna de tenerla esta tarde aquí, platicar un poquito de las impresiones, las valoraciones que vivimos en este seminario en el CIDESI. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo me alegro mucho de esta reunión, lo que expresa en términos de capacidad de coordinación de espacios, debo decirles que no es muy usual, y más en los ámbitos, bueno, también en los ámbitos políticos, pero en los ámbitos académicos, las parcelas son muy, muy peleadas, sus límites. Entonces, me parece excelente que hayan llegado a ese acuerdo y que se haga el intento de este diálogo, que obviamente, pues, es y no difícil, es en qué sentido difícil, en que yo, por ejemplo, voy a partir de alguna manera de supuesto, me hubiera encantado participar en el diálogo de ustedes y me hubiera encantado que ustedes participaran en aquel. Así es de que es muy, muy, muy interesante y de alguna manera inédito, al menos no me había tocado a mí vivir una experiencia donde dos eventos que se realizaron de manera simultánea, en espacios diferentes, con temáticas aparentemente diferentes, porque en última instancia les adelanto mi idea de que en última instancia creo que no son problemáticas tan diferentes, sino que son problemáticas que se juntan, vaya. Dicho esto, también les quiero señalar otra buena impresión en la participación con las compañeras que promovieron y organizaron el evento de la lucha de las mujeres por la tierra y el territorio frente al capitalismo, es que, bueno, pues, nos encontramos con un grupo de mujeres que están haciendo un trabajo que se inscribe dentro de lo que en algunas regiones y en Centroamérica, muy especialmente, se ubica como lo que denominan el feminismo comunitario. Es decir, están rompiendo también en ese espacio el molde tradicional de feminismos importantes, por supuesto, pioneros, pero que finalmente se individualizan más en términos de la lucha de las mujeres por sus derechos, etc. Creo que este perfil de las compañeras y de la comisión que organizó este evento, pues, se reflejó en el evento, porque aun cuando estuvimos, participamos algunos no líderes de movimientos, de alguna manera, con los pies en el espacio académico, pero también cercanos a los movimientos, esta mezcla, pero nos permitió que el evento fuese un recuento de experiencias y de testimonios, no inventados, no inventados, sino de luchas en curso, de luchas en curso localizadas en una región específica, ¿sí? Porque si todas las luchas de todo el país se expresaran, aquello sería algo realmente increíble. Pero, por lo pronto, sí les quiero señalar la importancia de ubicar un movimiento de mujeres con el tema de la lucha frente al capitalismo y la defensa de tierras y territorios. Ya desde, desde el nombre mismo de este, de este seminario, ya desde que se ubica tierras y territorios, ya nos lleva a señalar el motivo, el motivo de señalar tierras y territorios. Hoy en la mañana, Luis, y espero que no pensaba repetir él esa idea, pero él la planteó, él planteó hoy en la mañana cómo, de alguna manera, es reciente el colocar el concepto de territorio, el concepto de derecho al territorio en el centro, ¿sí? Y por qué les diría, y ya me voy a, pues al terreno de mi experiencia y mi elaboración, yo soy abogada, nadie es perfecto, y bueno, he trabajado básicamente en todo este proceso, primero de la formulación de los derechos indígenas, y ahora de lo que nos parece más difícil y a ratos casi imposible, que es el ejercicio de sus derechos logrados con las luchas que todos y todas acá conocemos, y que no es el momento de recordar. Sí recordar que son derechos, los derechos de los pueblos logrados mediante luchas, y no sólo en México, en América Latina y en vastas regiones del mundo, no son derechos motivados por una reflexión desde los estados, que de pronto se hicieron autocrítica y señalaron, bueno, hay que romper con nuestra visión de exclusión de el componente histórico de los pueblos y hay que reformularlas. No fue así. Sí fue, y en contraste con el tema de su seminario, sí ha sido así en otros temas, por ejemplo, en el tema electoral. En el tema electoral, sí, desde los estados y desde la clase política, pues se han ido planteando que hay que modificar tal o cual norma, etcétera, etcétera. Ya con los resultados que ustedes habrán evaluado o tendrán en mente. Pero el tema de los derechos de los pueblos, no se nos debe olvidar, que es un tema conquistado, en muchos casos parcialmente, pero son espacios conquistados por los propios pueblos. Pero tenemos una situación que es un poco lo que yo traté de reflexionar ayer acá en el seminario, y es que nos vemos obligados a reconstruir, así sea a grosso modo, lo que son estos eslabones neoliberal que han pavimentado caminos de despojo, hacia el despojo. Y digo hacia el despojo porque los despojos no consumados hoy en día se deben a la resistencia de los pueblos, a su lucha y a que están tratando de impedirnos. En ese sentido y en esos eslabones, inevitablemente nos ubicamos, pues, de 1992 para acá, pero con la añoranza de lo que había pasado en 1917, con una formulación de la propiedad social de la tierra, con una formulación de un Estado nacionalista en el buen sentido cuando se formuló la Constitución, con unas normas que luego, como veremos, se han malbaratado. Bueno, en 1992, yo creo que hay un punto de consenso, Salinas de Gortari abrió la posibilidad de que las tierras de los pueblos y comunidades indígenas y campesinos pudiesen entrar al mercado. Esto potencialmente, pues, afectaba a uno de los reductos con los que los pueblos se habían defendido, no obstante que no tenían derechos como pueblos en 1917 hasta 92. Golpeaba fuertemente ese reducto de protección con el derecho a la tierra y la propiedad social. Pero decimos que ese eslabón porque en 92, pues, Salinas de Gortari no nos dijo y ahorita estoy abriendo el mercado de la tierra porque luego quiero abrir la posibilidad de la explotación del petróleo por empresas extranjeras, no nos lo dijo así. Sin embargo, si estuvimos todos estos años del 92 hacia el 2013, que se consumó estas reformas llamadas estructurales, sí estuvimos conviviendo con ese fantasma de que se hablaba de la necesidad de las reformas estructurales. En este gobierno que está por concluir, pues, se concretó esa decisión de modificar, terminar de modificar sustancialmente lo que fue ese esquema y ese planteamiento de propiedad social, de que los recursos naturales corresponden originariamente a la nación, sigue diciéndose desde el Estado que siguen correspondiendo a la nación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 2013 con las reformas constitucionales que se hicieron? Que establecieron ilegales también, no dije ilegales con i latina, ilegales además, constitucionales ilegales, que establecieron la posibilidad de que el Estado abra a la inversión extranjera, la exploración y explotación de los recursos naturales que originariamente corresponden a la nación. Creo que acá, de alguna manera, por el perfil del centro, no los conozco tanto, debo confesar, pero por el tema del centro, creo que acá les resulta familiar este proceso de las reformas estructurales y seguramente también han abordado ya las dinámicas extractivistas que están en curso. Estas reformas estructurales sí que se aprobaron para aplicarse y para aplicarse de inmediato. Las reformas en materia indígena se aprobaron maltrechas, deformadas y por presión y con poca intención de aplicarlas de fondo. Las transfiguraron, lo que yo he analizado como los derechos permitidos. El Estado tomó los derechos de los pueblos indígenas como una suerte de modelo para armar y dijo, ¿cuáles son los derechos que me vulneran menos y que puedo transitar en organismos internacionales como el que está aplicando derechos de los pueblos? Y se canalizó hacia la llamada educación intercultural, hacia la creación de universidades interculturales, por ejemplo. Derechos que son valiosos, que son importantes, no pretendo de ninguna manera descalificarlos, pero son derechos que no afectan los intereses neoliberales centrales del Estado. Como han dicho muchos liderazgos, si defiendes el territorio te pueden meter a la cárcel o asesinar, pero si pides un traductor, puede que no te lo den, pero no te meten a la cárcel porque pediste un traductor o porque criticaste que no tienes educación bilingüe. Entonces, el perfil de aplicación de los derechos de los pueblos que optó el Estado mexicano fue ese otro. Decía la compañera Bridna Kachak, siguiendo una elaboración de Charles Hale sobre el indio permitido, decía, bueno, es que parece que de los derechos que tenemos hay unos derechos que son permitidos y otros que no. de ahí de esta denominación de Charles Hale sobre el indio permitido, que hace poco me dijo que a su vez es una propuesta de otra compañera lideresa ecuatoriana. Pero el caso es de que lo que quiero retomar un poco acá es cómo estamos en un terreno donde las políticas hegemónicas están dirigidas a atentar contra la vida misma de los pueblos y contra sus derechos, contra sus derechos estos adquiridos. Entonces, tenemos situaciones donde, ¿por qué les decía es tan importante que hablemos de territorios? Porque la situación de la propiedad de la tierra, la situación vamos a decir en estricto sentido agraria de la tierra, pues se vio vulnerada en 92, pero se ha visto abiertamente vulnerada ahora con esas llamadas reformas estructurales. Solo pongamos el caso de la ley de hidrocarburos que establece la servidumbre legal de las tierras. O sea, no es que estén haciendo una trampa, es que lo pusieron en la ley. Y en la ley pusieron, primero, la empresa puede llegar, la empresa extranjera puede llegar, y ahí donde quiere hacer una exploración, todavía no explotación, para ver si ahí hay hidrocarburos, pues habla con los propietarios de la tierra, trata de negociar y de darles aquella frase trillada de oro por cuentas de, no cuentas de vidrio por oro, cómo está la cuestión, pero el caso es que unas bagatelas que les ofrecen, te voy a construir un centro escolar sin maestro, un dispensario sin medicinas, o un camino, lo que sea, a cambio de que me dejes explorar y luego explotar la tierra. El Estado muy dispuesto y muy autorizado a dar concesiones hasta por 50 años. Si se resisten como se han resistido los campesinos y los indígenas a autorizar esa exploración o explotación, entonces la empresa le dice al Estado, pues no quieren, no quieren negociar, ya les ofrecí sus bagatelas y no quieren. Entonces el Estado puede, a través de la CEDATU, decretar lo que le llaman servidumbre legal, porque sostienen el principio de que los propietarios de la tierra son propietarios de la superficie, y el Estado sigue siendo propietario del subsuelo. Entonces es nada más que les den oportunidad ahí de hacer sus exploraciones. Entonces se decreta la servidumbre legal. Pero también, como tienen plazos y tienen prisas los capitalistas para empezar a explorar, también está establecido que se puede utilizar la vía más rápida, que es la expropiación. ¿Por qué? Porque la exploración y explotación de hidrocarburos ha sido declarada de interés social, de interés público, y por lo tanto, fíjense, incluso la paradoja. El sexenio de Calderón, aparte de ser el sexenio de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues fue el sexenio del auge de la minería. Pues ahora, en esta legislación se establece que si se quiere hacer explotación o dar una concesión sobre minería, sobre minería que haya sido declarada preferente, primero se tiene que ver si ahí no hay posibilidad de hidrocarburos. Es decir, las mineras pasan en los hechos a un segundo plano. Y las cantidades, ayer traía la nota de la cifra de contratos que se han firmado y que se siguen firmando, esta semana se anunciaron 16 concesiones más, y se anuncia la cantidad de países que están involucrados, de empresas, etcétera. Y el secretario de Energía, que está muy feliz, dice que va a operar la reforma estructural hasta el último día, 30 de noviembre, supongo, si es que no sabemos qué va a pasar y que ya hablará Luis de eso y ya hablarán. En ese terreno no me voy a meter ahorita. Bueno, tenemos pues esa situación, pero entonces nos tenemos que preguntar. ¿Estamos ya ante el fatalismo, están perdidos los pueblos con esos derechos que atentan contra sus derechos? Y yo digo que no, y los pueblos con sus movimientos dicen que no, con más razón. ¿Por qué? Porque con todo y que quedan en condición muy subordenada los derechos de los pueblos, pues están recurriendo al Poder Judicial algunos pueblos y están recurriendo a uno de los derechos que no era el derecho más fuerte de los que tenían, el derecho a la consulta previa, libre e informada para impugnar concesiones, para decir es que no se me consultó previamente, no se me informó, etcétera. El Poder Judicial está absolutamente anonadado ante la emergencia de los pueblos indígenas reclamando derechos. Fíjense ustedes que en 1994, el entonces ministro Juventino Castro y Castro, ya fallecido, fue a una reunión en Bolivia de ministros de la Suprema Corte de América Latina que iban a compartir sus resoluciones en materia indígena. Y la ponencia de Juventino Castro y Castro, no les miento, tengo la memoria de ese evento, es de media cuartilla. Realmente no entendí por qué aceptó ir, pero fue a Bolivia y leyó su media cuartilla. Y ahí dijo, la Suprema Corte no ha resuelto casos, 1994, no ha resuelto casos sobre pueblos indígenas porque no han llegado. Entonces, bueno, tenía razón en su lógica, si no les llega un caso, pues cómo van a resolver. Pues ahora les están llegando. Les están llegando casos y les está creando mucha dificultad resolverlos, porque para resolver los derechos de los pueblos indígenas sí necesitan cuestionar los pilares hegemónicos de un derecho que se había construido como monocultural. Y necesitan abrir la mira al paradigma clásico de los derechos individuales y considerar los derechos de los pueblos que son colectivos. Y necesitan además abstraerse de los intereses en juego que llegan por ahí a los picaportes de la Corte. Pero no es que los pueblos indígenas estén litigando, así nada más. Primero que nada se están organizando, están organizando la resistencia. Llegar a la lucha jurídica es un instrumento, es una herramienta para tratar de detener, para tratar de ganar tiempo, pero no es la estrategia principal. Yo les insisto mucho y les recordaba ayer a las compañeras que este asunto de litigar derechos de los pueblos no es como ir a hacer un, vaya, un trámite de divorcio, para poner un ejemplo conocido tal vez, ir a buscar un abogado y decir, pues me quiero divorciar, aquí te dejo tus papeles y ahí me avisas, ¿no? Ah, pues no. Aquí resulta que defender un territorio, pues necesitas llegar ya movilizado, ya organizado y buscar un abogado que le quiera entrar a este tipo de litigios. Otro elemento que es importante a considerar para combatir la tendencia al fatalismo, que no la tienen los pueblos, debo decirle, que la tenemos afuera de los pueblos, que si vemos solo las normas y decimos, no, pues ya para qué sirve el derecho a la consulta, si mira lo que dice la ley de hidrocarburos, ¿no? No, para los pueblos sí es importante que nosotros pasemos revista a qué ha pasado con la aplicación de las normas contrarias a los pueblos. ¿Qué ha pasado? Y esta es una pregunta central, con la propiedad de la tierra después de 92. La FAO promovió un estudio en diversos países de América Latina sobre la situación de la tenencia de la tierra y promovió uno sobre México. Y una cuestión muy interesante es que en el caso de México se documentó que si bien de 92 para acá se ha incrementado de manera notable el mercado de la tierra, lo real es que ese mercado de las tierras no está inscrito en el registro agrario nacional. Es decir, que de nueva cuenta aquello que nos decía Salinas en 92, que iban a combatir la incertidumbre jurídica porque rentaban la tierra cuando no tenían derecho a hacerlo, de nueva cuenta tenemos una situación de incertidumbre jurídica y aquí nos planteamos problemas. Decimos, a ver, ¿quién va a reclamar, por ejemplo, el derecho a la consulta? ¿El que vendió y no apuntó en el registro agrario nacional o el posesionario que sí compró, pero tampoco tuvo el cuidado de decir papelitos hablan y a ver el registro agrario nacional? ¿Quién está involucrado en la defensa de ese derecho? Es un terreno complicado y es un terreno que se inscribe en un factor de riesgo que hay hoy en día en pueblos y comunidades, que es el divisionismo. El divisionismo en comunidades es algo que se tiene que enfrentar, resolver y que en muchos pueblos son conscientes de ello. O sea, lo que quisiera ya para, porque ya no sé cuántos minutos llevo, pero ya para aterrizar en este así macro panorama, lo que quisiera dejar sentado es que nos cuidemos de las conclusiones categóricas y fatalistas sin tampoco caer en una posición triunfalista de no pasa nada, los pueblos son resistentes, si los pueblos no se organizan, si los atropellan y los aplanan y a veces aún con eso. Pero fíjense ustedes que hay un estudio de… ustedes conocerán al historiador Antonio Escobar, coordinó un grupo de estudios sobre tenencia de la tierra en el siglo XIX y contrario a lo que hemos visto por décadas, es decir, es que las leyes de desamortización privaron a las comunidades, como podemos decir ahora, 92 entró las tierras al mercado, pues resulta que también los pueblos en el siglo XIX generaron estrategias para evadir esa ley, esa aplicación de esa ley. Y es un estudio muy interesante. Y es un estudio que nos muestra cómo las estrategias de los pueblos pueden torcer el fatalismo, entre comillas, de las legislaciones y de las políticas de Estado. Ahora sí, para concluir, quiero poner un pie así a ciegas en lo que fue su seminario, su encuentro con la idea de la democracia, de las otras democracias, porque sí es importante señalar que hasta el día de hoy, que todavía no es domingo, sí, día de las elecciones, hasta el día de hoy no tenemos en ninguna de las fuerzas políticas un proyecto, un planteamiento que busque atender a estos golpes a fondo, a estas medidas extractivistas de las reformas estructurales contra los pueblos indígenas. Ese es el perfil de democracia, entre comillas, que les espera a los pueblos y que curiosamente comentábamos ahorita, fue muy interesante, como en todos los testimonios de lucha de las compañeras que llegaron ayer y hoy, en ningún momento abrieron en el horizonte el tema electoral, en ningún momento dijeron, pero ya andamos en pláticas con tal o cual, o hasta con quién sabe quién, no, en ningún momento. Y eso también le tenemos que dar lectura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Magda, que nos coloca sobre la mesa estos elementos centrales de lo que se pudo compartir en el seminario internacional. Interesante lo que plantea en el sentido de la agenda de temáticas, los testimonios de lucha que se dieron en este seminario que se estuvo compartiendo en el CIDESI, fue justo sobre la necesidad de fortalecer el tejido comunitario, de fortalecer la articulación de actores que estamos preocupadas por la defensa de derechos. Y también tuvo un eje importante sobre el ejercicio y la legitimidad de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, nos parece también importante el encuentro en este espacio, porque justo con la comunidad del SESMECA, organizaciones como el Centro de Derechos de la Mujer, nos hemos encontrado y hemos podido articular y hemos podido empatar varias de esas estrategias de manera integral en torno a la vigencia de derechos y en torno a la construcción y la práctica de ejercicio de derechos. En ese sentido, importante también el repaso que hace la profesora Magda, podiéndonos dar un repaso ilustrativo en tan poco tiempo de lo que ha implicado reformas desde, bueno, en el 92, la reforma importante en términos de la reforma agraria y la composición o recomposición del territorio, la composición del territorio hoy en día, y finalizando con esta ausencia en las agendas de las plataformas electorales, ya no sólo de las campañas políticas ni de los actores políticos, sino dentro de las plataformas electorales y las opciones, efectivamente, como muchas otras agendas, la de derechos humanos, la de mujeres, la del territorio, ha estado ausente en esos debates y en esas propuestas. Entonces, agradecerle a la profesora y pasaríamos ahora con la académica María del Carmen García, investigadora del Observatorio de las Democracias, para poder continuar con este diálogo que hemos construido el día de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes, es un gusto de verlas, tenerlas acá, tenerlos también. Creo que los dos eventos de alguna manera tienen mucho de coincidencia. El Observatorio de la Democracia, el Observatorio Nuestro de las Otras Democracias, nace precisamente con el fin de poder visibilizar toda una serie de experiencias que de alguna manera trabajan con estrategias o con dispositivos fuera de la estatalidad. Y creo que eso es algo muy importante, que se invisibiliza, hay muchas experiencias que son sociales, pero si vemos desde lo político, pues son políticas. Entonces, ese es uno de los principios básicos, digamos, que dieron origen al observatorio. El cuarto foro que organizamos sobre las otras democracias, tuvo por propósito, digamos, como propósito trabajar estos dos grandes campos. Por un lado, aprovechando, bueno, pues la cuestión de la coyuntura electoral, trabajar un poco con mirada crítica, qué son las elecciones, ¿sí? Y por otro lado, volver a recuperar también un ejercicio que se viene haciendo con respecto al trabajo, de experiencias de lo que son las otras democracias, ¿sí? Tuvimos dos, pues prácticamente dos días y medio de actividad y creo que fue muy rico, compartimos experiencias nuevas de nuestros invitados. Y el trabajo que nosotros hicimos, que fue un poco tratar de hacer una caracterización, un diagnóstico, digamos, breve, del proceso preelectoral, ¿sí? Bueno, voy a pasar a señalar un poco los puntos centrales que se abordaron en esta primera parte sobre el balance preelectoral. Primero, ¿qué se juegan? ¿Qué se juegan en las elecciones? Y bueno, sabemos que el próximo primero de julio habrá elecciones federales para elegir presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados, ¿sí? Y en el marco local, ¿sí? La elección de gobernadores, ¿sí? Que son ocho gobernadores, mil quinientos noventa y seis ayuntamientos y novecientos setenta y dos diputados locales. Se dice que son las elecciones más grandes de la historia de México, ochenta y nueve millones, ¿sí? Ciento veintitrés mil trescientos cincuenta y cinco ciudadanos registrados en la lista nominal podrán votar en una elección en la que se elige un total de tres mil cuatrocientos cargos. También les hicimos la pregunta de qué partidos se registran para la elección presidencial y la respuesta es triste, ningún partido, ¿sí? Se optó por el formato partidista de las coaliciones. Todos lo saben, por México al frente, con PAN y PRD a la cabeza, todos por México, con PRI y VERDE también a la cabeza, como los dos partidos principales y juntos haremos historia, formado por Partido Morena, el PT y Encuentro Social, ¿sí? Nos preguntamos por qué coaliciones y no partidos y nuestra respuesta es por la debilidad de los partidos para competir como partidos únicos. Esta debilidad creemos que es uno de los indicios más importantes de la crisis del modelo de representación electoral. Las coaliciones que hoy tienen el pleno reconocimiento de la ley de partidos políticos, cuando son gobiernos, registran tensiones partidarias e interpartidarias. La figura de la coalición no culmina en un gobierno colegiado con facultades constitucionales legítimas. Apresura, sí, la descomposición partidaria, esto es, los partidos políticos pierden su razón de ser para convertirse en instancias electorales de un insaciable espectáculo político y mediático. Los recursos, ¿sí?, que hacen de las elecciones un negocio millonario, constituye otro de los flancos de un escenario preelectoral que agura degradación de la política como esfera autónoma, dadora de seguridad y orden social. Nos preguntamos también, ¿por qué la figura de los candidatos independientes? La ley, la ley de los partidos políticos derivados de la reforma política de 2014, otorga reconocimiento jurídico a los candidatos independientes para disputar la presidencia y cargos electorales, el resto de cargos electorales. Entre septiembre y octubre de 2017, 87 personas acudieron al INI con la intención de registrar su candidatura independiente. Luego viene la pregunta, ¿cuánto costaron las elecciones? El proceso electoral federal 2017-2018 se registra como el más caro en la historia de México. En el mes de agosto de 2017, el INI había aprobado un presupuesto de 25 mil millones, 25 mil 400 millones de pesos para 2018, cifra que fue sujeta a un recorte de 800 millones por parte de la Cámara de Diputados. La cifra autorizada final fue de 24 mil 215 millones 327 pesos. A esta cifra se suma el presupuesto del Tribunal Electoral del Partel Poder Judicial. Es un presupuesto que asciende a 3 mil 893 millones de pesos. En suma, un total de poco más de 28 mil millones de pesos. Del presupuesto aprobado por la Cámara, poco más de 17 mil 426 millones corresponden al INE y 6 mil 788 millones a los partidos políticos. Luego viene otra interrogante, ¿por qué se reconoce jurídicamente el financiamiento privado a los partidos políticos? De igual manera, la reforma política electoral de 2014 estableció el sistema de financiamiento mixto de los partidos políticos. Supuestamente hay límites. El INE inicialmente había propuesto este financiamiento durante el proceso electoral. Sin embargo, la Cámara Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró inconstitucional el limitar a los partidos políticos para recibir aportaciones de simpatizantes únicamente durante el proceso electoral. Esto es, tiene que ser durante el año, ¿sí? Y nosotros preguntamos si durante el año electoral o durante todos los años, ¿sí? Tenemos ahí para nosotros que es este… es todos los años, ahora va a estar el financiamiento privado como un elemento, digamos, consustancial al sistema de partidos. La otra pregunta, ¿son confiables las instituciones electorales? ¿Sí? Se debe reconocer que México tiene un sistema electoral cuyo blindaje jurídico es considerado como uno de los mejores de las jóvenes democracias, equiparándose a las del mundo desarrollado de Occidente. Lo irónico o lo paradójico es que este sistema, ¿sí? Está fundamentado, digamos, en una ley o en una reforma político-electoral que da continuidad al poder presidencial junto con los partidos políticos en la conducción, ¿sí?, de las elecciones. Lo insultante, ¿sí?, es también la frontera discursiva entre los operadores ejecutivos de la contienda electoral que recurrentemente invocan la perfectabilidad de las instituciones que representan y, contrariamente a lo que dice la sociedad civil, que está externando su abierto repudio a un sistema electoral que no sólo desciudadanizó en aras de la tecnocracización y partidización cupular, sino que también convirtió el proceso electoral en un negocio millonario, cuando debe ser un sistema que, en tanto proceso de y desde la ciudadanía, exige la centralidad de esta en su construcción institucional. El miento y la verdad. Dos discursos en franca oposición bajan a los espacios públicos, uno con el sentido de la soberbia que niega realidades, aludiendo a su insignificancia o a su baja representatividad. Otro, el discurso de la inconformidad, que es la nuestra, ¿sí?, con el sentido de impotencia que tiende a la exigencia del rebasamiento de lo instituido o a la denuncia de las omisiones de las mismas normas por parte de sus actores responsables. Imposible tapar el sol con un dedo. Pasamos a otra pregunta, que es, ¿por qué la continuidad del fraude? Y nuestra respuesta es muy contundente. El marco jurídico configurado después de la Reforma Político-Electoral 2014 no constituye un contenedor del fraude. En la práctica, como en las elecciones intermedias de 2015, operan, antes y después del proceso electoral, prácticas y dispositivos en el que discurren discursos ilícitos por parte de partidos, candidatos, funcionarios de la administración pública y actores privados. Desvío de recursos de las instituciones gubernamentales, federales y locales para el financiamiento de campañas electorales, el peculado propio del uso deliberado de los programas sociales para la compra de votos, la entrega de apoyos sociales partidizados, el fraude mediático desde el juego de la cobertura, no siempre claras, el fraude financiero que invisibiliza el financiamiento ilegal a instituciones que formalmente deben combatirlo. Fue el caso en la contienda del 2012, de la repartición de miles de tarjetas bancarias a representantes de casillas, particularmente del PRI, calificadas por el INI, cinco años después, diciembre de 2017, como una de las indagaciones más complejas sobre una trama de financiamiento irregular en la política. ¿Puede ocurrir ahora? ¿Va a haber fraude? Y quizás dentro de cinco o seis años, ya cuando esté el nuevo gobernante por salir, salga que hubo fraude, o sea, no pasa nada. Bueno. También el otro elemento, no lo voy a señalar, tenemos algunos datos, es la cuestión de la violencia política. La violencia política ha sido como un poco minimizada por las autoridades electorales, sin embargo, estudiosos y organizaciones están señalando que la violencia política ya es un vector, un vector de las elecciones. Finalmente, no es una cuestión menor, de alguna manera está afectando al régimen en su conjunto. Nos dice un autor, Cosío Díaz, que la era global, dicen, reconfigura un régimen en el que van borrándose las fronteras entre la estatalidad y la no estatalidad. La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es sólo el régimen democrático y sus funciones de gobierno, que también lo es el modo de alcanzar el poder legítimo a fin de ejercerlo delincuencialmente. Eso sí, mediante formas estatalmente formales. Paso brevemente un poco a señalar la cuestión de Chiapas. ¿Qué es lo que pasa en Chiapas? Voy a señalar nada más los puntos claves. Señalo el primero, tensiones entre dirigencias nacionales y regionales y tensiones entre bases y dirigencia. Tensiones entre los partidos políticos y las instituciones electorales locales, que es el caso del IEPC, desafiado por los partidos políticos, que son los partidos del gobernador, el verde y los partidos locales. La injerencia visible del gobernador en las tensiones entre el IEPC y los partidos, resoluciones institucionales que terminan en el solapamiento de las decisiones pragmáticas en función de las correlaciones de fuerza dada. Tensiones partidarias e interpartidarias, visibles en la formación inestable de las alianzas. Fue el caso del Partido Verde y del PRI. Las coaliciones, sí, es una figura con saldos deplorables cuando llegan al poder. La experiencia en Chiapas es inaudita. Desde el 2000, desde el 2012, tenemos esta experiencia, desde el 2000, perdón, tenemos la experiencia de las coaliciones. Y definitivamente, en Chiapas reina la ingobernabilidad, cuando no el autoritarismo. bueno. Bueno, dejo aquí esta visión general y pasaría el compañero a hablar sobre los resultados, digamos, que tenemos del evento sobre la cuestión de las otras democracias. Muchas gracias a la académica María del Carmen García por compartirnos en síntesis y en resumen lo que vieron con tan rico debate e intercambio en estos dos días. Interesantes las claves que nos plantean en términos de cuál es la coyuntura, los retos. Y bueno, como esta coyuntura además tiene elementos que se repiten cíclicamente en cada periodo electoral y que de proceso dibujan que las propuestas políticas están y las campañas políticas, las plataformas están inscritas y se han ido modificando dentro de un mismo sistema. Y que es justo el sistema y la violencia sistémica que podríamos abordar dentro de la cual entra el territorio, la que no se está abordando, simplemente el tema ahorita de las coaliciones, formar coaliciones para poder mínimamente estructurar un discurso y un discurso que se apega a una crisis estructural que han creado los propios partidos políticos. Y bueno, al respecto, aprovecho para comentar para las personas que se han ido integrando, aquí hay algunos lugares y espacio para colocar algunas sillas y hay otras tres sillas aquí libres nos comentan para que las personas que están en el fondo puedan también ocupar un lugar y aprovecho para comentarles que estamos en un diálogo entre las personas que participamos en el Seminario Internacional a Lucha de las Mujeres por la Tierra y el Territorio frente al Capitalismo. Está la profesora Magdalena Gómez y el periodista Luis Hernández Navarro que nos acompañaron en este foro y está también por parte del cuarto foro social sobre democracias otras la académica María del Carmen García que acabamos de escuchar y está también el doctor Pablo Buch que nos comentará en un momento. Pasamos con la intervención de Luis Hernández Navarro hemos estado leyendo sus columnas en el periódico La Jornada hemos visto también sus intervenciones en Telesur en Rompeviento TV y bueno agradecemos también esta lectura fresca que tiene de los acontecimientos sociales el proceso los escenarios visibles que están en puerta y vamos a darle la palabra para que nos pueda compartir agradecemos también que según tiempo en breve tiempo tendrá que viajar de nuevo a la Ciudad de México. Pues muchas gracias Víctor buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí con ustedes seguramente saben que no es lo mismo ser cantinero que borracho entonces como periodista preferiría estar escuchando del otro lado de la barra con una cerveza lo que está sucediendo en este estado porque finalmente este proceso electoral todos pero este muy en lo particular solamente se puede explicar a partir de la combinación de el proceso electoral nacional con las dinámicas subnacionales no hay forma de entender por ejemplo lo sucedido en el estado de Chiapas desde México o solamente desde México y al revés solamente comprendiendo la dinámica y la realidad aquí del compadrasgo entre Roberto Alvores el hijo del Croquetas y el sargento Aurelio Nuño su padrino de bodas podemos entender realmente la dinámica y las consecuencias de lo que está pasando en el país estamos hablando de un proceso electoral interesante álgido y muy sangriento no podemos dejar de lado de que han habido en todo a lo largo de estos últimos meses de campañas la cifra preliminar es de 132 muertos es una barbaridad por donde se vea 132 muertos candidatos políticos actores de los partidos pero por donde se le vea es una barbaridad bueno es una barbaridad porque entre otras razones el mes de mayo fue el mes más violento desde que se llevan la contabilidad de los asesinatos en México mes a mes hubieron casi 2.500 asesinatos homicidios durante el mes de mayo una dinámica como el electoral no puede escapar a este hecho nacional pero al mismo tiempo no la tapa no es solamente la violencia que vivimos el país de manera cotidiana lo que explica esta violencia esta violencia tiene un componente intrínseco y es una violencia cuya manifestación más dramática la de los crímenes es solamente la punta de la áispera porque alrededor de esos crímenes hay un sinnúmero de denuncias de amenazas de desplazamientos de candidatos de agresiones que no afortunadamente no terminaron con la vida de nadie si así entonces estamos en una dinámica que ha atravesado y condicionado el proceso y que está dejando una huella y un precedente muy grave y que como decía María del Carmen ha sido subestimada por las autoridades como diciendo no hay bronca también por mis colegas diciendo no, no hay tanto problema se van a realizar finalmente las elecciones oigan es una barbaridad vea como se ve ¿qué hay detrás de esta violencia? otra vez es una violencia perdón dicho sea de paso que se mantiene impune se han resuelto a lo sumo un par de casos por el momento de todos esos crímenes ¿qué tiene detrás de sí esta violencia? es una violencia interpartidista no dieran la impresión cada asesinato como de cada asesinato de cada periodista tiene causas específicas no lo podemos ubicar en una matriz de explicación general pero hay una realidad lacerante que es la existencia de un narcoestado y de la disputa de territorios y de en este caso representaciones políticas por parte del crimen organizado en amplias regiones de nuestro país el crimen organizado ha capturado las instituciones estatales estamos hablando finalmente de que el crimen organizado implica en términos de la economía del país casi el 10% del producto interno bruto estoy hablando de una industria que está ya integrada verticalmente es decir la misma gente que se dedica a producir y traficar drogas se dedica a la piratería al tráfico de personas se dedica a la extorsión al robo de automóviles etcétera etcétera y sus rutas y sus territorios están articulados y compaginados esto quiere decir que tan sólo del tráfico de drogas México es ya el tercer productor de amapol en el mundo después de Afganistán y Niamar después de solamente esa actividad quedan en el país alrededor de 65 mil millones de dólares 65 mil millones de dólares que tienen que ser lavados en circuitos financieros cajas de ahorro la banca BCH como ha quedado documentada que implica líneas de impunidad en la policía el ejército la marina políticos notarios jueces diputados chicles papas muéganos panomaltas es un entramado que está actuando en torno a esta violencia es un entramado que ocupa según datos del ejército a 450 mil personas entre productores directos sicarios operadores operadores financieros etcétera etcétera imaginémonos lo que significa eso como una fuerza movilizada en el momento de las votaciones les pongo el ejemplo del Estado de México en los comicios del año pasado donde todas las encuestas daban como favorito prácticamente todas las encuestas a la maestra Delfina de Morena y finalmente las elecciones las gana el PRI con el voto fundamentalmente de las zonas rurales pero muy especialmente de la zona de tierra caliente del Estado de México pegada a Michoacán que es donde operan los grandes cárteles donde Morena no pudo acreditar representantes de casilla y no lo pudo hacer por amenazas por sobornos por compras y ahí la votación fue en términos porcentuales mucho mayor que la de zonas urbanas o conurbadas como Ecatepec Ciudad Nezahualcóyotl etcétera etcétera y en todas esas zonas por supuesto ganó el PRI y eso le permitió tener el triunfo es decir es la acción del crimen organizado en el proceso electoral se ve en la violencia pero también se va a manifestar a la hora de la operación electoral como tal el próximo domingo segundo es en este marco también donde nos enfrentamos a lo que puede ser caracterizado claramente como una elección de estado en donde la compra y coacción del voto son una parte de esa operación de estado acaba de aparecer una encuesta nacional que señala que han tratado de ser sobornados en su voto 30 millones de personas imaginemos un padrón electoral de 86 millones más o menos 30 millones es poco más de la tercera parte y de esos más de 9 millones de personas vendieron ya su voto no lo venden solamente para el PRI el partido verde el PRI perdón el PAN el PRD operan también este proceso pero se trata sobre todo de una operación montada desde el PRI y desde la estructura de los gobernadores entonces esta es una segunda característica que atraviesa todo este proceso la pregunta es ¿les va a alcanzar para hacer el fraude electoral? ¿será ese 8, 6, 8% del padrón electoral que van a poder sobre el que van a poder influir suficiente para darle un vuelco a lo que muestran las tendencias de voto mayoritarias? esto junto con la operación del crimen organizado pareciera ser que no pareciera ser que el margen que tiene ya sabes quién en las encuestas es suficiente para garantizar pero finalmente el problema es que a pesar de lo que declaran en el sentido de que han cubierto el 90% de las casillas etcétera etcétera eso no es cierto no lo fue hace 12 años no lo fue hace 6 años y no va a ser en este año hay una enorme enormes huecos de cuidado del compromiso mi interpretación es que buena parte de las alianzas que ha establecido López Obrador con fuerzas como el partido Encuentro Social como Manuel Espino famoso dirigente de la Internacional Demócrata Cristiana como el Vester Gordillo etcétera etcétera más que en sentido estricto de buscar votos como tal lo que pretende es comprar estructuras electorales esta elección es la presencia de Trump en Estados Unidos la fallida renegociación del tratado de libre comercio y lo que significa en términos una redefinición de la relación entre México y Estados Unidos lo que esto va a implicar en el terreno de la volatilidad del peso y del tipo de cambio y las presiones que se pueden suceder pero al mismo tiempo la constatación de que una política pusilánime como la que ha seguido el presidente Enrique Peña Nieto hacia Washington no tiene resultados inmediatos favorables para el país y el reforzamiento de una tendencia que en la población se asocia como una tendencia nacionalista decíamos hace un momento que la inmensa mayoría de las encuestas ubican a López Obrador como muy probable ganador con diferencias de hasta 20 puntos y no es que más casi 20 puntos en promedio ¿cómo explicarnos esto? más allá de las cualidades y de la estrategia electoral desarrollada por López Obrador creo que se puede explicar por varios factores primero lo que llamo las consecuencias del beso del diablo de quienes firmaron el pacto por México todas las fuerzas políticas que signaron ese convenio están hechas hoy polvo los chuchos dentro del PRD el Partido Acción Nacional por supuesto el PRI etcétera López Obrador que se mantuvo al margen de este pacto que lo confrontó en ciertos aspectos con cierta deligerancia aunque sin convocar a la movilización sino hasta mucho más tarde acabó capitalizando a su favor las consecuencias de un proceso de modernización vertical autoritario salvaje desde arriba que se pretendió disfrazar como modernidad no soy académico pero formularía una hipótesis prácticamente todos los intentos por reformar a este país desde que era la nueva España con las reformas borbónicas desde arriba en el nombre de la modernización y de la ilustración han terminado con procesos de resistencia popular y de grandes movilizaciones sociales eso es lo que estamos viviendo con el pacto por México la más articulada la más consistente la de los maestros ustedes vivieron en Chiapas casi 140 días de una situación a lo mejor estoy exagerando que en ciertos momentos llegó a ser casi preinsurreccional con tomas de presidencias municipales bloqueos carreteros convergencias populares etcétera etcétera pero que estuvo presente en todo el país pero esas resistencias al pacto se expresaron no solamente en el terreno de la reforma educativa sino también de la reforma hacendaria que enfrentó a sectores muy importantes de los empresarios con Enrique Peña Nieto por supuesto la reforma petrolera y energética que no sacó a las calles grandes movilizaciones como no salieron después de la reforma de 1992 pero que hoy están ayudando a construir un bloque de votantes que les va a pasar la factura a quienes los impulsaron segundo factor para explicarnos este triunfo de ya sabes quién el problema de la corrupción López Obrador ha levantado como bandera la lucha contra la corrupción y su presentación como un hombre honesto acuérdense de la honestidad valiente desde 2006 y la ha mantenido a lo largo de todos estos años y por más intentos que ha hecho sus enemigos por desprestigiarlo en este terreno pues resultó que como político ha tenido teflón nada se le pega en este terreno sin embargo a pesar de eso y como otras fuerzas de derecha hicieron por ejemplo en Guatemala o en Brasil o en Argentina esta derecha en México trató de levantar la bandera en contra de la corrupción como un asunto propio para en este caso desplazar a López Obrador y construir una fuerza política eficaz crearon incluso un organismo como el de Mexicanos contra la corrupción presidido por Claudio X. González que saltó del terreno educativo a esta lucha contra la corrupción y comenzaron a filtrar una serie de investigaciones todas ellas ciertas ninguna de ellas sobre el mundo empresarial todo sobre sectores de la clase política en específico como la de la estafa maestra etcétera etcétera y las filtraron a través del periodo de Reforma del New York Times o de Animal Político esos son sus tres principales medios ¿qué fue lo que sucedió? pues que lo que pasó fue que lanzaron un boomerang y esa lucha contra la corrupción que quisieron ellos acaudillar que tenía bases sólidas como la indignación nacional provocada por la Casa Blanca etcétera etcétera acabó siendo capitalizada por López Obrador y no por la derecha de tal manera que ellos que querían utilizar esto para descarrilar su candidatura acabó terminando por fortalecer tercero hay en el marco de esas reformas estructurales antecediendo a la lucha en contra de la corrupción un quiebre en el ánimo nacional fundamental que es la lucha en muchas regiones pero sobre todo en el estado de Guerrero en la ciudad de México etcétera la presentación con vida de los 43 muchachos de Ayotzinapa de la normal rural esta lucha movilizó a sectores muy importantes de la juventud que ya habían participado una parte de ellos por lo menos en el movimiento Yo Soy 132 y acabó movilizando grandes sectores curiosamente ni López Obrador ni Morena como tal se involucró activamente en esta lucha sin embargo acabaron cosechando ese terreno del descontento si ustedes ven la estructura de Morena en muchos estados de la república muchos de los jóvenes de ellos que participaron en Yo Soy 132 fuera de la ciudad de México acabaron vaciándose en las estructuras de Morena y fueron en buena parte la columna vertebral para esas movilizaciones por la presentación con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa finalmente hay muchas otras razones pero hay una razón clave fundamental que nos explica también esta ruptura que es la toma el golpe de estado de la tecnoburocracia hacendaria primero del Estado mexicano después del PRI y finalmente de la misma candidatura de José Antonio Més los tecnoburócratas que habían comenzado a colonizar el aparato de Estado mexicano desde la estructura de los bancos fideicomisos etcétera etcétera a partir de la llegada de Gustavo Petricholi a la Secretaría de Hacienda en 1986 se llevó a todos sus alumnos del ITAM y su hermano era el director del ITAM y comenzaron entonces a crecer como enredaderas y a expanderse por todo el conjunto de las instituciones pues dijeron pues ahora es la nuestra vamos a tomar el poder y acabaron desplazando a los PRIistas tradicionales al más fuerte de ellos como candidato Miguel Ángel Osorio Chong que tenía los hilos de la Secretaría de Gobernación a Manlio Fabio Beltrones le pusieron le pusieron una revolcada cuando estuvo al frente del PRI etcétera etcétera y los desplazaron no solamente de la presidencia sino de las candidaturas a gobernadores de las senadurías diputaciones y como ustedes han vivido en el caso aquí de Chiapas esta alianza Nuño-Albores acabó pues imponiendo a un candidato en contra de una correlación de fuerzas y una inercia de acuerdos políticos muy clas eso lo hicieron en todo el país y hoy los PRIistas le están cobrando la cuenta en todo el país los PRIistas saben o por lo menos una parte de ellos que hay vida después de perder una presidencia lo vivieron en el año 2000 no solamente hay vida hay jauja a los gobernadores PRIistas les fue mucho mejor cuando estaban en la presidencia Fox y Calderón de lo que les fue con la presidencia de Enrique Peña Nieto y entonces ellos han hecho sus cálculos sus costos y ustedes pueden ver como hay toda una operación política de parte de ellos a favor de ya sabes quién una operación política que podemos ver estado por estado que ha venido amarrando Andrés Manuel Sobrador en esta política del arca de Noé ante el diluvio del régimen político pues todos los animales en peligro de ahogarse animales y alimañas verdad se han venido subiendo al barco y les han abierto el buque y les han ofrecido hasta salvavidas caso por caso Hidalgo donde el grupo mafioso de la Sosa Nostra que controla la universidad responsable de muertes agresiones etcétera etcétera pues tiene 14 diputaciones nada más 12 locales una federal otra plurinominal le regalaron todo el pastel del estado pero si vamos viendo estado por estado pues sucede exactamente lo mismo Tabasco bueno aquí en Chiapas se la regalaron al partido verde con ese extraordinario senador que van a tener que no tiene nada que ver con San Juan Chamula ni las cosas que se mueven por ahí pero así es estado por estado en algunos casos fueron ristas en otros casos fueron panistas pero entonces hay una un resquebrajamiento de ese aparato electoral y un reacomodo en el mundo de Morena todo esto en un marco político más general que tiene que ver con la naturaleza del régimen que tenemos un régimen que tiene su punto de arranque desde mi particular lectura en el año de 1996 con los acuerdos de Barcelona entonces se acuerdan que mientras se están negociando los acuerdos de San Andrés y se está realizando aquí en San Cristóbal la mesa de la reforma del estado que apuntaba hacia un proyecto de transición hacia la democracia que ponía en el centro la democracia representativa candidaturas independientes etcétera etcétera mientras se apuesta a eso al mismo tiempo en los curitos de las calles de Barcelona en la Ciudad de México se reúnen los representantes del PRI del PAN y del PRD para negociar una reforma política ellos anuncian que es una reforma el estado realmente una reforma política que lo que hace es repartirse el pastel finalmente le dan el manazo a San Andrés y ellos son los que emergen como los grandes interlocutores de esa reforma que pone en el centro el monopolio de la representación política por parte de los partidos un régimen partidocrático en donde acaban repartiéndose la composición del IFE la composición del TRIFE ya se habían repartido un poco antes la Suprema Corte recuerden ustedes que una de las primeras cosas que hace Ernesto Cedillo cuando llega a la presidencia es disolver la Suprema Corte y nombrar una nueva con 11 jueces algunos de ellos por tres periodos electorales entre una de esas jueces es más ni menos que Olga Sánchez Cordero que hoy está anunciada para ser la próxima secretaria de organización perdón de gobernación de Andrés Manuel López Obrador entonces en ese pacto estas tres fuerzas negocian ¿quiénes son los actores que negocian eso? bueno por supuesto Ernesto Cedillo el peón del PRI es Santiago Uñate que ya nadie se acuerda de él yo creo que ni en su casa segundo por parte del PAN Felipe Calderón y tercero el gran negociador de todo eso por parte del PRD es un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador ¿no? hay pues un pacto partidocrático ¿no? que se mantiene hasta nuestros días que implica me parece una alianza con una fuerza muy importante presente en la política mexicana como es la del sedillismo que hoy aparece muy claramente en esta campaña jugando sus cartas del lado de López Obrador no en balde está propuesta Olga Sánchez Cordero pero también el señor Ernesto Ernesto ya ven Esteban Moctezuma como próximo secretario de educación ustedes recordarán él era secretario de gobernación de Ernesto Sencillo antes fue su oficial mayor en la Secretaría de Educación y después de eso fue su secretario de desarrollo social cuando como parte del proyecto transeccional de 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 cuando las televisoras entran en crisis él las salva con dinero público y coloca dos figuras claves que se mantienen hasta hoy en día para garantizar sus intereses dentro de esas televisoras en la eh Televisa al señor Leopoldo Gómez el jefe de noticieros e información y etcétera etcétera ustedes nunca van a escuchar una crítica a Ernesto Zedillo allí y segundo en eh Televisión Azteca a eh Esteban Moctezuma que queda como presidente de la Fundación Azteca hay pues también en este triunfo probable vamos a ver eh finalmente los resultados finales del domingo eh de eh Andrés Manuel López Obrador eh una alianza una convergencia de intereses con ese sector de la de la política mexicana eh y eh de figuras como Proyecto de Baquerías que le da un gran impulso a su fortuna después sale beneficiado con el Fobaproa eh al terminar su negociación de Fobaproa vende parte de sus empresas y se vuelven a recorrer y luego se dedica al al negocio de eh los transgénicos eh y de la biotecnología eh junto con un señor que se llama Víctor Villalobos que va a ser el futuro secretario de Agricultura de Andrés Manuel López Obrador eh eh Alfonso Romo tiene muchos intereses en Chiapas como ustedes saben mucho mejor que yo ¿no? Él aterriza y desembarca aquí este de la mano del gobernador Pablo Salazar eh Pablo Salazar acaba trabajando para él después de que sale de la cárcel este junto con un señor que se llama Craig Benter que se dedican a vender este se dedican a la biopiratería ese es su negocio pero bueno esa es otra historia no me voy a ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que en este eh entonces probable triunfo de Andrés Manuel López Obrador hay eh por un lado un componente de enojo hartazgo eh de crisis de la del modelo de representación política eh que eh en el que hemos vivido pero por otro lado también hay un elemento de restauración y de recomposición de la vieja clase política que había sido desplazada por un lado por la tecnocracia y luego por otra serie eh de actores eh ya no me extiendo más eh la pregunta sería bueno eh realmente hay perspectivas de cambio eh a partir de eh un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador bueno de entrada habrá que esperar ese largo interregno de cinco meses que media entre los resultados electorales y la toma de posesión con todo lo que eso puede significar en el terreno de la desestabilización y las presiones pero eh no hay ni en ni en el programa de gobierno ni en las declaraciones explícitas de el equipo de los de López Obrador eh una definición para acabar con el modelo neoliberal eh para tampoco para temperarlo explícitamente Alfonso Romo acaba de declarar que ese programa es un programa de centro pero lo que sí hay es un intento de moralizar la vida pública de combatir la corrupción y desde esa lucha contra la corrupción encontrar recursos para una política de mayor inclusión social y de combate a la pobreza poniendo en el centro medidas como la de otorgar becas a los jóvenes no hay en el proyecto de López Obrador la intención de convocar una nueva constituyente así lo ha dicho con toda claridad ni de hacer reformas constitucionales de fondo anunció que no va a haber modificaciones a la constitución en los primeros tres años de su gobierno no hay pues entonces eh a pesar de el anuncio de que nos preparamos para una cuarta transformación que empalmaría con la independencia la reforma y la revolución a pesar de esa declaración no hay los elementos que permitan suponer que de verdad entraremos en una etapa de grandes cambios aunque por supuesto el que se vaya a Peña Nieto el que se vayan los pristas una parte porque otros van a seguir allí este ya eh pareciera ser que es como abrir la ventana y que entre un poco de aire fresco muchas gracias 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 al periodista Luis Hernández Navarro por este mapa de actores intereses costos beneficios perspectivas que bueno empata perfectamente con lo que han planteado y han discutido en el foro social sobre democracia las otras aquí en el Sesmeca y bueno para seguir el hilo de la conversación y este diálogo le doy la palabra al doctor Pablo Uck si aprovecho para comentar Luis Hernández y otras compañeras tienen que trasladarse al aeropuerto en un momento más entonces agradecerle y bueno también anticipar que si él se le levanta porque tiene que irse ya es por este motivo que tiene ya que volver el día de hoy en este viaje que hizo muchas gracias Luis bueno aprovechando que ya anunciamos que tal vez Luis se va a tener que ir antes entonces continuamos con el doctor Pablo Uck para poder continuar este diálogo del espacio del seminario y el foro social primero que nada primero que nada también agradecerles que estén aquí a todas y todos ustedes y a todos los compañeros y compañeras de organizaciones que acudieron y atendieron al foro social y quienes estuvieron aquí también a lo largo de estos días y también reiterar que nos alegra muchísimo el que sigamos compartiendo un espacio de diálogo con el centro de derechos de la mujer y el movimiento en defensa de la tierra y el territorio y por la participación de las mujeres porque es lo que le da un sentido real también de retroalimentación y de verdadera construcción de conocimientos desde múltiples espacios productores de reflexión y de también generación de posibles cambios o de reflexiones que orientan y que creemos que posibilitan desde la academia las organizaciones sociales el periodismo crítico pues un espacio elemental que nos debemos como sociedad y en ese sentido pues verdaderamente también les agradecemos y festejamos que tengamos esta mesa conjunta ya lo decíamos antes que en el camino de estos años el trabajo con el CDMH ha sido muy importante y creemos que justamente frente a esa última interrogante y frente a este tétrico escenario de aristas tan cerradas pues circula el aire y hay que respirarlo pero también justamente en los días que hemos tenido como foro un interrogante es que mientras nos oxigenamos cómo alcanzamos a vislumbrar más allá de esta cortina de humo que sin embargo aún con lo pasajero y coyuntural pareciera que como en toda naturaleza del tiempo histórico hay momentos densos y ese humo también densifica y pareciera que el tiempo político nos agobia y hay razones para sentirlo y sufrirlo pero precisamente frente a esto el reconocer todas las variables críticas que han puesto sobre la mesa nos permite por un lado tener los datos un poco más claros y la contundencia incluso del horizonte del pesimismo para también poder pisar firme frente a las interrogantes y las posibles agendas a las cuales esta idea que ya adelantaba mi compañera Mari Carmen en torno al concepto de democracias otras pues nos han traído nuestros colegas nuestros compañeros desde consejos de gobierno autónomo y desde experiencias de resistencia contra el despojo que tiene muy claro que hay una agenda de trabajo permanente como lo marca la propia historia y la memoria de los pueblos en México y toda América Latina estamos aquí en Chiapas además y esta idea de las fronteras nacionales la del norte y sur e incluso la idea de nación y nacionalismo como trampa también territorial donde aparentemente todo se resuelve y se juega pues afortunadamente no nos la creemos del todo para bien y para mal para bien en el sentido de que sabemos que somos un territorio de continuidad tenemos historia antes de la frontera sur de México y ese territorio transfronterizo y tenemos también horizontes que lo desbordan cuando nos pensamos como una Mesoamérica o una Vyayala pero tenemos sin embargo también el dolor de saber que sí hay una frontera que sufren las comunidades y colegas compañeros y pueblos que transitan en ese peregrinar de la migración y que México es también ese gran territorio del terror en estos últimos años se ha convertido no sólo en el espacio del horror frente a ese vector de violencia tan determinante sino también para la percepción de todos quienes ven la esperanza pero una esperanza acotada por casi una condena entonces digo desde ese posicionamiento desde el sur sur sureste es que también el observatorio piensa y reflexiona y conversa entonces yo querría recuperar básicamente dos ejes espero que intentando resaltar algunas de las variables más importantes y quisiera decir sin embargo que no podría de ninguna forma sustituir lo que ya nuestras compañeras y compañeros por ejemplo esta mañana y los días previos en su voz portan como agenda política y análisis acaso más bien lo hago como una recopilación de alguna de esas reflexiones y bueno tomo la responsabilidad de algunas también criterios muy personales además de ese balance preelectoral en donde sobre todo como equipo del observatorio con mi colega Manuel Jesús Solís Jesús Gómez Abarca Flor María y todo el equipo que ha colaborado aquí con el observatorio y la realización del foro pues quisimos tener o alcanzar al menos unas interrogantes más claras sabiendo que lo preelectoral es inútil aparentemente después del domingo perdón creemos sin embargo que sí se ha madurado y que son importantes porque precisamente son preguntas que van más allá de la coyuntura electoral pero de esto ya se ha planteado lo rico que Maricarmen y Luis nos plantean y quiero más bien plantear el eje de aquello que enunciamos como contrageografía electoral y en ese sentido creímos que justamente desde los territorios tenemos muy claro que hay condicionamientos estructurales y más que esa dimensión abstracta que lo estructural es como lo inalcanzable como de pronto la pregunta de cómo vencer el capitalismo si tiene nombre y tiene asientos y está territorializado y tiene posibilidad de ser palpable casi cuando salimos a pocas calles y kilómetros o miramos el paisaje alrededor de aquí donde estamos en los altos de Chiapas y esto es justo la reflexión de todo lo que en realidad viene en la aplicación concreta de las reformas estructurales en definitiva estamos viendo que está paulatinamente llevándose a cabo la ejecución de las leyes marco que producen la habilitación de esas leyes es decir todo el panorama de como bien lo nombras de esta legalización del despojo y la servidumbre del territorio para esos intereses extranjeros y para esos intereses extranjeros de gente que sí vive en este territorio pero no piensa desde el territorio nacional y con la sociedad en ese sentido esa expropiación y despojo está expresado en algo que por ejemplo nuestro colega Daniel Villafuerte bien enfatizaba hay que pensar integralmente que la ley de minas la ley de aguas la ley del equilibrio ecológico la ley de seguridad interior tienen toda una lógica en donde estos pactos que ya bien Luis Cupulares nos menciona públicos y no públicos nos hacen preguntarnos quién está detrás y entonces viene la dimensión o la categoría de poderes fácticos que fue también otra cosa que nos convocó a intentar pensar y buscar no respuestas pero al menos sí pistas y allí también vimos con contundencia que hay todos los dispositivos previstos para que más allá de lo que el escándalo no del fraude ante el aparentemente inevitable triunfo de quien ustedes ya saben como dice Luis sin embargo están todos los dispositivos de la militarización que hacen que México sea el mejor comprador de armas en toda América Latina por encima de Colombia es decir la economía de guerra es parte de una región estructural y eso abre otra dimensión también que quisimos tratar en el foro que es pensar el contexto de lo democrático y las resistencias en un contexto geopolítico amplio es decir un México situado en la región y allí pues entendemos que nos han puesto hace muy poco tiempo un ejemplo claro de lo que puede ser la ejecución de una ley de seguridad interior ante protestas postelectorales o ante la resistencia de todas las organizaciones y movimientos contra el despojo por minería por hidráulicas por exploración y fracking petrolero etcétera y esto lo vimos por ejemplo en Honduras es decir la continuidad de las experiencias cíclicas también históricas recientes desde el Paraguay el propio ejemplo de cómo puede tener variantes de comportamiento de la derecha en Brasil Argentina todo Centroamérica y por supuesto la gran cardinalidad de Estados Unidos en el norte pues marcan un condicionante que nos hace ver que la soberanía limitada de México pues no solamente condiciona la agenda de la próxima legislación y de la próxima presidencia sino justamente que nos deja los condicionantes de aquello que intentamos interpelar frente a la estructura jurídica del Estado mexicano y sin embargo no tiene capacidad de dar respuesta no obstante también esa dimensión del capital transnacional que nos deja muy claro también de los balances hechos que hay regímenes internacionales que dictan el comportamiento de este régimen neoliberal exacerbado permite sin embargo que sí haya soberanías y nacionalismo para otras pautas muy específicas como por ejemplo la exacerbación de los valores militares que han hecho que por ejemplo hasta universidades intenten postular esos valores castrenses o sea frente a ese cinismo de la exacerbación nacional la efectividad de los regímenes internacionales que sí producen un tipo o un condicionante de gobernabilidad en la ficción de la autonomía del gobierno mexicano y sus instituciones cada vez más sofisticadas y crecientes por cierto y en una creciente bolsa multimillonaria de financiamientos públicos y privados que sin embargo nos hacen ver que hay demasiado dinero en México demasiado capital y cocaína demasiado armamento y por tanto demasiado autodestrucción si bien esa contrageografía electoral creo que es un trabajo exhaustivo que requiere muchos matices nos deja claro que desde la voz de los movimientos sociales y las resistencias se tiene claridad es decir que verdaderamente hay una intelectualidad en la militancia de los pueblos y su conciencia que pudimos comprobar estos días en la medida en que también si bien está la incertidumbre de cómo consolidar estas estructuras de autogobierno y enfrentar estas nuevas olas de autodeterminación en su propia historia existe una creciente conciencia de tener claro cuál es el enemigo real cierto y sin embargo también entender que coyunturalmente el cambio de colores y la persistencia de ciertas oligarquías sigue permeando lo que ha sido esta estructura también colonial racista de una sociedad que sin embargo ya hace dos décadas también dijo claramente basta en ese sentido yo le diría que las democracias otras pues es una excusa para hablar justamente de lo que no alcanzamos a conceptualizar o sea esa otredad es una heterogeneidad en donde las otredades nos traen a colación la necesidad de pensar lo comunitario la heterogeneidad de reconocer que muchos pueblos constituyen procesos políticos para definir la autodeterminación que existen sin embargo también distintas escalas unas micro locales con alcances temporales muy limitados pero otras también que son escalas regionales nacionales e incluso transnacionales en ese sentido creo que más allá de poder hacer una historización de lo que ha sido la conciencia más reciente de la autonomía en México nos queda claro que desde los levantamientos del 94 y su conciencia de crítica a esa homogeneización del campesinado para la reivindicación de lo indígena en México y los pueblos originarios hemos visto que existe un tránsito en los ciclos también de la autonomía de hablar de la autonomía en clave no estatal radical en su expresión más clara como en los territorios zapatistas hasta su conformación de territorios autónomos conjuntos de buen gobierno y una geopolítica también que propone una expansión contra acción cíclica en función de lo que ocurre internamente y la coyuntura nacional hay una claridad también de un discurso antineoliberal un discurso anticapitalista pero que en otra fase también del recorrido de los pueblos y su conciencia en la creación por ejemplo del Congreso Nacional Indígena que fue un tema que se trajo aquí a la mesa para poder preguntar y escuchar también qué pasaba con el Congreso con el Consejo de Gobierno Indígena que ha marcado sin embargo una pauta también excepcional en el marco de todos estos arreglos superficiales o ficticios ha habido iniciativas importantes que han puesto o nos han permitido ver un mapa de temporalidades distintas donde la autonomía en clave no estatal tenemos experiencias muy importantes valiosas y contundentes como la de Cherán que estuvo aquí en la mesa aquí está nuestro colega Víctor Hugo en donde son autonomías que reivindican con claridad el derecho al autogobierno pero que también reivindican la capacidad de producir estatalidad haciendo valer un principio elemental de la Constitución en su mera expresión revolucionaria en el artículo 2 y apelar también a las instancias internacionales ese modelo entonces también de autonomías más que tuteladas en negociación que se autodeterminan pero también reivindican el reconocimiento del Estado se enfrenta también a otra temporalidad y territorialidad de autonomías como han sido las expresiones de las policías comunitarias que ha sido una forma de expresar autogobierno ante la contingencia de tantas formas de violencia de espojo y formas de muerte en todo el eje centro-sur-sureste de México desde Sinaloa Jalisco Michoacán Colima Guerrero Oaxaca Chiapas entonces en ese eje geopolítico de resistencias y de profunda conciencia histórico-política del autogobierno pues hoy nos enfrentamos o vemos que se replantea la idea de los consejos con C como una forma también de producir estas formas alternas paralelas de gobierno que sin embargo tienen muy claro los límites y los usos de lo legal de lo legal nacional y lo legal internacional y que sobre todo y eso fue también materia de polémica y debate en estos días en el foro pareciera que existe una frustración en la conciencia clásica marxista de decir ¿y dónde está el proyecto nacional? ¿y dónde está su instrumento político? ¿y cómo se van a nombrar como partido político? finalmente ¿no? es decir ¿cuándo van a tomar el Estado? entonces esta típica también y tan importante discusión y debate en torno a la toma o no del poder creo que hoy se ha replanteado en la medida en que el CNI ¿no? el ZLN decide postular una candidata y hacer un proceso de convocatoria para el registro de Marichur eso fue algo que nuestra compañera Rocío Moreno por ejemplo planteó y que ha sido muy importante e ilustrativo porque más allá de los análisis que se hacen en la militancia de espacios tan concretos como el CIDESI queda una interrogante abierta para la sociedad mexicana o sus sociedades ¿no? o sea ¿qué pasó y qué pasará después de eso? ¿legitimó al Estado y al sistema electoral y al gran sistema del capital con el hecho de haber intentado ese registro? fue una de las interrogantes que más fuerza tomaron ¿no? recuerdo que bien también Rocío nos hacía ver lo importante de diferenciar que el hecho de que ciertamente ella haya producido un inicio de legitimidad también tuvo muy claro desde el inicio que quería desnudar al rey ¿no? y eso lo dejó claro en la medida en que toda la irregularidad fue la que se impuso y mostró la esterilidad de las instituciones electorales que prevén justamente el fraude ¿no? lo legalizan y después siguen adelante es decir antes de las elecciones teníamos instituciones estériles incapaces de frenar ¿no? la ruptura de la regla del juego electoral esto lo dejó claro justamente el proceso del registro o el intento del registro de Marichuy y la otra dimensión que ha sido no nueva que es el reemprender una nueva ola de diálogo de consensos de construcción de agendas para visibilizar las agendas que están invisibilizadas en todas las agendas de los partidos políticos y candidaturas oficiales hoy pues codiciosas coaliciones o candidaturas comunes ¿no? entonces frente a esto también nos quedó claro que la inexistencia de un programa nacional típico de un partido político que busca el cambio y la toma del poder no anula sin embargo la claridad de un proyecto político fundamentado en principios pareciera una cosa tan ambivalente y débil en la política o la real política sin embargo en un espacio de tanta carencia ¿no? de tanta incapacidad de reconocer un principio de confianza en la arena de lo público de las instituciones de la política pues volver a poner en la mesa el principio de la creencia o el seguimiento en ciertos principios para autoordenarse y el de la esperanza como lo decía una compañera en la mañana como un horizonte en donde se trabaja todos los días para poder conseguirla sin embargo es quizá no solamente un halo de viento que entra por la ventana sino el campo puro donde uno camina y busca reconciliar la frustración de lo político por los grandes límites que ya se plantearon en esta mesa pero que posibilita esta dimensión de lo posible en ese sentido entonces para ir cerrando quisiera mencionar que en esta mesa en este foro tuvimos pues la fortuna de escuchar análisis rigurosos en torno a toda esta estructura geoconómica ¿no? que va desde las zonas económicas especiales es decir todas las formas concretas en que ese despojo y ese régimen de despojo legalizado toma forma en planes operativos y que se refleja en concreto en las comunidades ¿no? en su forma de vida y creemos que eso hace elemental que pensemos la política desde la cotidianidad y desde lo local en ese sentido también entonces pudimos escuchar qué significaba por ejemplo para organizaciones como el seminario permanente de cultura y cambio climático que está en una agenda académico política con la ciudadanía por la defensa y la creación de una agenda local para la defensa del agua pudimos escuchar por ejemplo los testimonios del centro de cultura y lengua soque sus estrategias para defender también una memoria y una identidad desde donde consolidan su resistencia contra el despojo por la exploración petrolera ¿no? que ha abierto incluso una conciencia muy crítica y bien informada sobre lo que significa el fracking las rondas petroleras en fin pudimos escuchar también la rica experiencia de ya lo decía de uno de los queris del consejo de gobierno de consejo mayor de gobierno de Cherán y escuchar allí desde la instalación del tercer consejo mayor cómo funciona un autogobierno dentro de su adversidad y también sus contradicciones y sin embargo ver que es posible operar en esta contingencia de tanta violencia y que existen territorios específicos donde hay consejos que se autogobiernan y la ciudadanía avanza en ello que no es una presidencia y una figura sino un consejo que se nombra y se decide desde los barrios desde las fogatas y que desde allí entonces se abren posibles modelos contra la adversidad de un modelo tan avasallante como el que aparece que domina y es hegemónico dominante en México también escuchamos los testimonios de la preparatoria comunitaria José Martí que nos visitaban dos compañeros una compañera concejal y un compañero profesor de una prepa de Oaxaca que nos contaba una historia muy importante de cómo autoconstituirse comunitariamente desde el estudiantado para dar frente a una tragedia como lo que significó el terremoto reciente del año pasado y desde ahí el despertar de una capacidad autogestiva frente a todo lo arbitrario que significó el hacer público el robo de esos fondos contra los desastres y frente también al abandono y la marginalidad de toda la estructura de gobierno en ciertos territorios de nuestro país y de tantos territorios en precariedad ante la concentración de tanta riqueza en pocas manos escuchamos también escuchamos también la importancia de las voces de las compañeras del pueblo soque que también pusieron aquí en la mesa justo un tema en donde se empalma esa gran reflexión política el feminismo comunitario hablábamos y preguntábamos qué significaba la democracia comunitaria que si le significaba algo y plantearon además una crítica a ese feminismo y desde el feminismo comunitario también apelaron a reconocer la importancia de redefinir las relaciones entre hombres mujeres viejos jóvenes niños niñas es decir refundar el tejido social y frente a todos estos escenarios entonces las democracias otras hoy las situamos aquí como una agenda no pendiente sino una agenda que está haciendo y que está viva y que está trabajando y se está activando la gran pregunta cómo seguir abonando a la articulación y la conciencia pública de todas estas alternativas que requieren conciencia clara de todo este dominio estructural y los escenarios que vienen y que hacen que la política la podamos pensar de forma integral pero que sin fundirnos en el agobio y de auto censurarnos y privarnos de la capacidad también de analizar colectivamente pues abramos la capacidad también de escenarios alternativos fuera de esto entonces yo dejaría aquí esta reflexión para decir que en todo caso seguimos trabajando como observatorio y que sepan que es un espacio abierto donde todas las voces balances análisis y experiencias pues nos toca observarlas y escucharlas y esa es fundamentalmente también nuestra tarea como colectivo de investigación y pues agradecer en serio y festejar que estemos abriendo o fortaleciendo este diálogo de por si abierto entre quienes convocamos estas dos actividades y entre quienes están aquí y participan en colectivos medios espacios académicos en fin pues sería todo y regreso a la palabra aquí a mi colega Víctor gracias a Pablo por esta síntesis magnífica también de lo que se ha compartido en este foro sin duda muchas coincidencias con lo que vimos también en el seminario en términos de la contrageografía electoral pero también de la temporalidad transeccional pudimos escuchar en diversos testimonios de mujeres compañeras de los pueblos que nos acompañaron en el seminario como la historia pero sobre todo la memoria de resistencia y de construcción de estas formas de vida de gobierno de convivencia lo que hemos llamado la cosmovisión y la representación del territorio que rebasa esta concepción únicamente de la tierra es la que está revitalizando y tomando mayor fuerza y foco en estos escenarios de conflictividad política crisis social económica ante mayor profundización de las crisis mayor visibilización también de los esfuerzos colectivos de los esfuerzos históricos que se han estado construyendo en este México de abajo y en este México histórico también y sobre todo en Chiapas y particularmente en el sureste y en Mesoamérica como bien lo comentaba Pablo quizás tengamos un tiempo para poder tener alguna retroalimentación algunas preguntas aprovechando que tenemos presencia de los dos espacios en esta mesa conjunta podríamos abrir espacio para participaciones aquí están presentes compañeras y compañeros que participaron en el seminario pero también en el foro y probablemente dentro de las miradas que nosotras compartimos aquí hayan muchos más elementos que se hayan quedado fuera de esta exposición entonces les invitaríamos a que quienes quieran libremente complementar poder compartir parte de esas experiencias que vimos en los eventos o preguntas específicas también que podamos hacerlas en este espacio entonces preguntas comentarios retroalimentaciones podemos pasar un micrófono si ah bien pueden levantar la mano desde sus lugares libremente si hay complementos retroalimentaciones para poder seguir con este diálogo de los espacios que se convocan no puedo irme sin preguntar a Magdalena porque yo lo planteo en la mañana este este debilitamiento del acuerdo 139 el a ver el tratado 169 si si tú has visibilizado algún impulso trabajo de los pueblos para para relanzarlo porque tú decías que nunca ha sido un un este trabajo del estado es es un impulso de los pueblos entonces como como se visibiliza el el impulso para levantar este este tratado o estos derechos vulnerados en un en un primer momento y luego este el asunto de los derechos de las mujeres que yo creo tenemos que visibilizar el el triple esfuerzo que hacen las mujeres indígenas en sus luchas porque no solamente luchan contra el sistema el sistema capitalista el el patriarcado hegemónico occidental sino también el patriarcado indígena colonizado el que nos dejó la colonia ¿no? y entonces como ese esfuerzo que hacen las mujeres es muy fuerte quizás todavía no lo podemos comprender en la mañana las compañeras decían que les es difícil ejercer el derecho a participar el básico participar en las asambleas porque son espacios masculinos violentos excluyentes excluyentes y entonces como como desde estos foros podemos hacer un llamado a las democracias entre comillas nuestras estas alternativas pero que no terminan de ser democracias porque son excluyentes de las mujeres porque son violentas y porque son machistas las Buenas tardes. Bueno, a mí una preocupación que siento, bueno, venimos ahorita de también nuestro propio encuentro sobre tierra y territorio y el papel de las mujeres en ella, y bueno, creo que también esta temática que se ha estado abordando va junto, ¿verdad?, con pegado. Pues hay muchas preocupaciones y mucho que pensar y repensar, pero mi preocupación va en el sentido de que creo que es muy importante que estemos constantemente actualizando datos, ¿verdad?, que nos permitan interpretar o reinterpretar nuestro análisis o algún aspecto de nuestro análisis. ¿A qué voy? A mí me preocupa mucho ahorita el asunto de entender que el neoliberalismo, ahora y aquí, no sé si comportamos todos esta apreciación, y digo aquí, nuestro continente, va a estar y ya está siendo encabezado más por todas las transnacionales canadienses, alemanas y chinas, ¿no? Y eso no para decir que entonces no tengamos que cuidarnos de Trump. Yo creo que obviamente Trump representa, pues, lo más nefasto en términos de lo político y cultural que una sociedad pueda dar, pero en términos de los intereses económicos a veces me preocupa mucho que pareciera que hubiera una preocupación por la cuestión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, cuando al menos lo que yo recuerdo es cuando se da este, lo veíamos claramente incerto en la política de Salinas de Gortari, que después de bien en todas estas políticas neoliberales para el campo y para la salud, la educación y lo laboral, etcétera, y que entonces más bien entendíamos al Tratado de Libre Comercio como un instrumento que iba a afectar profundamente los intereses del campesinado mexicano, ¿no? Entonces, más bien que si… a lo que voy es que si desde la política económica actual de Estados Unidos hay un capitalismo, pero de índole más bien nacionalista que se está cerrando y está como concentrando sus intereses en Medio Oriente, como mi preocupación es como cómo pulimos esto para saber cómo por dónde va el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque también creo que es muy importante que estemos con los ojos abiertos con el papel que tiene la Unión Europea, ¿no? Y bueno, ahí su puntero que es Alemania. Entonces, a mí de pronto sí me asusta, no sé, escuchar ciertos tipos de análisis en que seguimos todavía en esta parte como con la tecla pegada, ¿no?, del neoliberalismo encabezado por Estados Unidos, cuando creo que ya lo que estamos viendo acá es diferente. No digo que aquí se haya dicho eso, sino de todo lo que hemos estado discutiendo en estos días y ahora aquí en la tarde, como por dónde ir afinando una estrategia y en ese sentido también ir viendo cómo este mapeo de actores que hablabas, Víctor, que nos comentaba también Luis, como por dónde se va moviendo ahora y cómo enfrentarlo de manera más asertiva. No sé si me doy a entender, ¿no? Bueno, lo pienso más desde la dinámica propia de los productores y las productoras agrícolas, ¿no? No sé si me doy a entender con mi preocupación, la verdad. Pero, a lo mejor es decir, en este momento, ahora y aquí, del capitalismo en su fase neoliberal, este, cómo, cómo ese mapeo, ¿no?, lo actualizamos y somos más asertivos como para dónde enfrentar. No sé, pienso por ejemplo en Nicaragua, que ahorita ya vive no sé cuántas semanas de insurrección cívica, ¿no?, de protestas cívicas, ante un régimen que se dice sandinista y que no ha sido más que un traidor del verdadero sandinismo. Y en donde lo más alucinante que nos pudiera haber pasado a la gente que en un momento dado fuimos solidarias o solidarios con la deconstrucción nacional de la revolución popular sandinista, que resulte que Ortega quiera vender como un asunto de desarrollo lo del canal del Mar del Cocibeca, ¿no? Porque además, con su aliado, la República Distra Popular China, que también otros traidores del verdadero proceso revolucionario chino, ¿no? Entonces, en ese sentido yo digo que es muy importante como una repulida de cómo es, cómo vemos, cómo caracterizamos, ¿no?, una serie de cosas. Bueno, gracias. Gracias. Julieta, la verdad no sé en qué momento te di la impresión de esto del debilitamiento del convenio, no sé, no sé, pero, primera, si quieres aclararlo o si no te digo de una vez directo qué es lo que pienso respecto al rol del convenio 169. Mira, el convenio 169 fue muy importante, lo hemos analizado, difundido, etcétera, su aprobación, porque fue un parteaguas en términos de que abrió a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, abrió al concepto de pueblos indígenas, porque el anterior convenio hablaba de poblaciones, no de pueblos, abrió al derecho al territorio. Fue muy importante en todos los países considerado así. Sin embargo, y es indicativo a la hora de hacer balances, que no obstante que fue aprobado por 318 votos, dado que la OIT es tripartita y tiene integrantes de patronos, le decimos acá, allá les dicen empleadores, trabajadores y estados. Fue muy importante la votación, sin embargo, no pasamos de 22, creo, ratificaciones, llevamos en este momento al convenio, 22 ratificaciones. Sin embargo, el grueso de las ratificaciones son en América Latina, y ahí podríamos hacer toda una historia de por qué, por ejemplo, México fue el segundo país en ratificar el convenio, porque se tuvo una visión coyuntural y superficial del impacto del mismo, y qué bueno, porque se ratificó. Políticamente fue muy utilizado en los debates en San Andrés, era la base para decirle al gobierno federal, bueno, aquí está un tratado, lo que estás pactando tiene un respaldo, etcétera, etcétera. Probablemente la impresión o preocupación que se te haya generado tenga que ver con una realidad que tenemos con el convenio. Tenemos una realidad jurídica muy fuerte, muy importante, que es que en 2011 se dio la reforma en materia de derechos humanos, al artículo primero, que establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Es decir, que a partir de 2011 el convenio 169 tiene más fuerza que la que tenía antes en nuestro país, tiene más fuerza, más posibilidad de aplicación, y de alguna manera suple o fortalece algunas de las debilidades que tenemos en el artículo segundo constitucional. Eso para hablarlo en términos jurídicos positivos. Te decía, probablemente la impresión que se te haya quedado es con una cuestión que no, yo no abordé la cuestión de la consulta, pero sí mencioné una cuestión. El derecho a la consulta no fue, cuando se debatió el convenio, no fue el tema central. El tema central fue el concepto de pueblos. El tema central fue la preocupación de los estados porque se utilizara el concepto de territorios. La consulta, que en la consulta se llama consulta y participación, sí fue un elemento importante, pero no fue el candado que le pusieron para hablarlo en términos jurídicos, fue que fuera consulta y no consentimiento, como dice la declaración de la ONU. Pero lo que ha sucedido en toda América Latina es que del convenio 169 lo que más se ha destacado es la consulta. ¿Por qué? Porque ha sido la herramienta para que los procesos y los movimientos impugnen concesiones, por ejemplo, y digan, no me consultaste. Independientemente de que ya después cómo te consultan y luego sale el estado con algo que ya la OIT lamentablemente también le aclaró, que en efecto la consulta no es derecho de veto. Serían muchos los elementos que podemos plantear. Por fortuna me presionaron un poquito y logré agarrar el ánimo para reescribir lo que había sido la segunda edición de la lectura comentada del convenio y está por salir esa tercera edición donde abordo mucho todos estos elementos y se las voy a enviar. No es ahorita el tema. ¿En qué sentido los derechos de los pueblos todos están en debilidad o en desventaja? Que a lo mejor es lo que te confundió, te confundí pues con mi manera de expresarlo. En el sentido de la fuerza política y jurídica que se le dieron a las reformas estructurales. Esas son el interés público, el interés social, no dicen por encima de los pueblos. Dicen que a los pueblos los van a consultar, pero no dicen vamos a respetar el territorio. En ese sentido lo vulneran. Ahora para allá, para concluir, hay una realidad. Les cuento una anécdota. En los tiempos en que se hizo el convenio, yo traté muy de cerca al grupito que impulsó la elaboración del convenio. Y en una ocasión estábamos ahí, tres de ellos y yo, y les digo, pero qué barbaridad, al convenio le debían haber puesto tal cosa y tal otra, ¿no? Yo muy, y se voltean riéndose y me dicen, Magda, estás frente a las tres personas interesadas en los pueblos indígenas en la OIT. No, no pienses que la OIT se volcó con los pueblos indígenas. O sea, fue una batalla aislada de nosotros que logramos impulsar eso. Y se ha demostrado. Hoy revisemos la agenda de la OIT. No es el número uno los pueblos indígenas. En ese sentido, en el contexto del neoliberalismo, en el contexto del extractivismo, los derechos de los pueblos no son la prioridad para estas políticas. Pero lo tenemos que seguir usando, lo tenemos que seguir exigiendo. Y esto de la consulta da para muchas valoraciones, muchas revisiones, claroscuros, etcétera. Pero ¿con qué podemos pelear? Pues con las herramientas que tenemos. Y es una herramienta al convenio. Gracias, Magda, y no sé si nuestros colegas quieran comentar algo más al respecto de esta intervención o de la otra intervención sobre ampliar también el mapeo de la geografía económica y las potencias. Hoy no es la asociación directa solo con Estados Unidos. No sé si quieran comentar algo. ¿Quiere comentar algo, hermano Edith? ¿Quiere comentar algo? Ahí está. Buenas tardes, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de lucha y de opción por hacer otro mundo posible, porque así me parece que estamos en este plan. Quiero decirles que les doy las gracias a los que organizaron estos dos espacios, ¿verdad? Por un lado el foro, por otro lado el seminario, que es el que más me tocó vivir, y en el que me parece que fue oportuno, necesario justo este encuentro, viene siendo encuentro, y que nos dio la posibilidad, o nos está dando posibilidad, para que en este momento, en el que es muy importante escuchar a los pueblos originarios, me gustó que en el seminario escuchar a los de Guatemala, su sufrimiento, su lucha, su mirada y cómo están. Por otro lado, pues todos y todos los movimientos, organizaciones, luchas, creo que nos hizo ver, que estoy de acuerdo en lo que escuché allá en el foro, digo allá en el seminario y aquí, de que es este tipo de, es momento de, pues de respirar, ¿verdad? Es momento de respirar de los de Tierra de la Hermana María. Bueno, entonces sí, y que también, como es tiempo de recuperar nuestra mirada, ¿verdad? Recuperar nuestra escucha y nuestros pasos con quien estamos, ¿verdad? Porque hoy todavía en el seminario escuché que no hay propuesta, ¿verdad? Este, no hay propuesta, no hay alternativa, no hay… Y cuando escucho eso en estos espacios o en estos tiempos, yo digo, bueno, el que dice ahorita que no hay propuesta y que no hay que hacer y que hay que ver los, este, los partidos políticos, los candidatos que están, este, pues hay que escoger el menos, menos peor, bueno, o también, este, pues están en angustia, preocupados, preocupados de que, ¿a quién van a votar, verdad? Entonces, cuando escucho todo eso, me pongo a pensar que es porque su mirada no ha cambiado, ¿sí? Como que siguen mirando a los de arriba y que no escuchan a los de abajo. Digo, no miran a los de abajo, no escuchan a los de abajo y no andan con los de abajo. Entonces, por eso es que están, este, pues no están, este, con ese espíritu de esa esperanza, ese ánimo. Entonces, que necesitamos, este, cambiar la mirada y es como un proceso, ¿verdad? Entonces, ahorita me pareció, este, necesario, esto, bueno, esto me parece bueno porque como también entendí ahorita que viene en ese proceso, porque es educativo, ¿verdad? Bueno, yo lo he tomado así que foros, a donde voy, a donde, así, sobre todo con los pueblos, este, es escuela, ¿verdad? Escuela donde nos educamos unos a otros y vamos cambiando la mirada, la escucha, aprendemos a escuchar y sobre todo, a, este, algo me pareció de que se dijo, este, la cosmovisión, ¿verdad? Como que va habiendo un, entonces, como, este, creo que esto nos transformó o nos debe transformar, nos debe cambiar y sobre todo posesionarnos, posesionarnos de tal manera que, que nos bajemos para que así podamos, este, seguirnos integrando en estos procesos. Y de que hay, este, la propuesta, sí, escuché, ¿verdad? Aquí ahorita en el, se puede decir plenario o, este, conversatorio, este, sí, hay, y que, que tanto hay como posesionarnos, pues en esas propuestas de los pueblos originales que para mí se me hace excelente, ¿verdad? Excelente de que, este, hagamos la política de abajo y que eso de recuperar la asamblea, recuperar nuestros, nuestros, los, ahorita la propuesta del CNI y del STLN es excelente. Y de que ya se está, este, viviendo el Consejo Indígena de Gobierno, excelente, ¿verdad? Y que las mujeres sobre todo somos las que más debemos de dar ese salto, de autoorganizarnos y autogobernarnos, sobre todo las que estamos en ciudad, ¿verdad? Entonces, ahorita se acerca un momento muy, muy, este, tenemos muchos llamados, ¿verdad? ¿Verdad? Desde 2015 se nos está, este, pidiendo autoorganizarnos y autogobernarnos. Y yo como quisiera, por ejemplo, los que están en la academia o los que estudian o los que tienen profesionistas, bueno, que son profesionistas, que se, este, como se convocaran y se organizaran y que ya eligieran, eso es sueño, ¿verdad? Ya eligieran sus delegadas para la casa, nuestra casa común que es el CNI, ¿verdad? Y de ahí, pues ya dar esos pasos y luego el Consejo Indígena de Gobierno. De tal manera que ya, pues yo este es mi modo de ver, este, de que ya, este, no hay por qué estar con esa maroma, ¿qué? Circo Maroma y Teatro. Y lo que sí, me gustó que el FRAI va a, este, a tener, ¿cómo se dice? Bueno, pues sí va a participar de alguna manera de cómo se desarrolla. Bueno, ya para concluir, porque estoy siendo muy larga, pero mi invitación es que a mí me motivó mucho este, este ejercicio, de analizar desde la práctica, desde los análisis y en todo vi análisis y en todo vi cómo está la guerra de exterminio contra los pueblos originarios y ya con ese decreto del agua, pues sí, despojarnos a los pueblos originarios de, pues de lo que nos puede dar vida, ¿no? Entonces ahorita, a mí me motiva para decir que los que participamos, qué bonito fuera que nos articularamos de alguna manera, ¿sí? Articularnos para acudir con nuestros pueblos, con las organizaciones que más están, pues con la represión o con el desfojo y que nos organizáramos para impulsar esos procesos ya de camino hacia la autonomía y camino hacia… O sea, que ya nos definamos, bueno, esa es mi invitación y gracias, gracias por estos análisis, por estos signos de esperanza que, pues que nos damos unos a otros, ¿verdad? Pero que sí necesitamos más afinar nuestra posición o más bien nuestra decisión porque la mayoría de los que estamos aquí en San Cristóbal no somos de pueblos originarios, no más que nos aculturaron y nos hicieron creer que somos mestizos y yo desde que supe que los mestizos y los ladinos y los kailanes, pues son los que tienen mirada de arriba para abajo y no entorpecemos los procesos de liberación nacional para hacer el otro mundo posible. Yo como quisiera, por decir que organizáramos un colectivo para apoyar a estos hermanos y hermanas de Guatemala, ¿sí? Porque para potenciar la articulación, potenciar todos los análisis, integrándonos en luchas concretas que hoy Tamar lo necesita, sin dejar lo que estamos haciendo. Ahí está el arte, cómo hacer para planear lo urgente y lo importante. Y esto puedo aprender de nuestros hermanos zapatistas. Bueno, ánimo compañeros, compañeras, me gustó, pero que a mí como me gustaría que de estos foros, de estos salga plan de acción, ¿sí? Plan de acción a nivel familiar, a nivel organizaciones, a nivel académico y a nivel de… pues también con las que tomo de la teología de la liberación. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, no… ah, vas a ver. Bueno, nada más quería decir algo pequeño. Yo soy centroamericana, nací en Costa Rica, mi familia migró desde Nicaragua a Costa Rica y bueno, me parece… bueno, participé del seminario y me parece muy interesante este foro que se está proponiendo otras democracias. Quería como nada más hacer el comentario que desde Centroamérica… bueno, nosotros en Costa Rica nos ha tocado, pues quienes queremos caminar un camino de organización, de autonomía desde abajo, salir a otros países a buscar compañeros y compañeras de lucha, porque en Costa Rica pocas veces encontramos con quién articularnos y en ese camino hemos podido conocer, acercarnos y articularnos con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, con el COPIN, con la Organización Fraternal Negra Hondureña, con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, tres de las organizaciones que ahorita en Honduras están llevando pues la batuta, por así decir, de la discusión de la refundación de Honduras, también con la red de radios comunitarias en El Salvador, pero también con pueblos indígenas en Guatemala y bueno, este caminar, pues estamos en un momento en Centroamérica en el que también estamos muy cansadas y muy cansados de que nuestros países sean utilizados como laboratorios sociales en los que se experimentan golpes de Estado, en los que se experimentan prácticas también de militarización y de despojo a las poblaciones, a las comunidades, a los territorios y comentar que pues como organizaciones centroamericanas pues estamos en un camino en el que nos estamos preguntando también qué es lo que queremos para Centroamérica, estamos pues planteando cuáles son los temas que como centroamericanos y como centroamericanas nos pueden unir para, bueno a pocos años de que se celebren ya 200 años de la independencia, estamos en un camino en el que también queremos romper esa ficción de la independencia, articularnos como centroamericanos y preguntarnos también cuál es el modelo de representatividad que ahorita en este momento existe en América Latina y cuál es esa democracia electoral que nos están imponiendo, verdad, que estamos viendo en todos los países, en todos, todos los países, yo creo que no hay ninguna excepción que nos está jodiendo este sistema electoral y bueno, ustedes sabrán más pues de esto ahorita a pocos días de que sean las elecciones y bueno, nada más pues plantear esto, posicionar esto que como centroamericanos y como centroamericanas también estamos pues en este camino de construir cuáles son esas formas de democracia o cuáles son esas formas en las que queremos construir poder desde abajo, cuáles son esas formas en las que queremos articularnos, organizarnos, en las que queremos vivir finalmente y apropiarnos de nuestro territorio y también de alguna u otra manera romper esas fronteras que bueno, no las creamos nosotros, no son las que nos representan y bueno, era eso, no sé si habrá tiempo como para saber en el foro si se planteó algo también como desde la mirada centroamericana o si hubo alguna representación de alguna organización o de algún pueblo de Centroamérica como para saber y eso sería, gracias. Gracias, Chabela. No sé si quieren contestar. Muchas gracias por el comentario que haces, es para nosotros muy importante la dimensión centroamericana, sin duda, es a reserva de todo lo que fue la experiencia del seminario en Ciresi, en el caso concreto del foro no tratamos la dimensión específica de la región de forma exclusiva, más bien salió como un contexto y referencia, pero sí que tenemos un vínculo y un interés abierto y creo que incluso por ejemplo organizaciones como Otros Mundos ha sido un vínculo elemental del seguimiento previo a lo que ocurrió con Berta Cáceres y Gustavo va a decir, toda esta conciencia mesoamericana es algo que tenemos muy presente y que estamos en una agenda de construcción, tanto para conocer justamente esa dimensión político-electoral que es determinante en cosas como la de las democracias alternativas, entonces con todo gusto igual mantengamos el contacto para poder seguir intercambiando y como bien dices, la conciencia de los centroamericanos también mexicana y viceversa, entonces de acuerdo con ello. Muchas gracias, pues sin más, no cerramos y no ponemos una pausa para poder digerir la riqueza de lo que se ha compartido aquí y poderla vitalizar también en cada uno de los proyectos que cada una de las personas, organizaciones, movimientos estamos andando y pues también un placer de haber compartido y haber hecho posible este espacio de territorios, de democracias y autonomías que bueno convergen en este tiempo, pero también en este espacio que compartimos como geografía. Les agradecerle a Magdalena, a Luis que ya está viajando, a María del Carmen y a Pablo y bueno, no es un cierre, sino es una pausa, hay que revitalizar todo esto y seguimos encontrándonos en los espacios. Buena tarde a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.